En el bloque de TVO Extraordinario hemos llegado a la Academia de Judo de Dojo, Kosei y Noe, en donde conoceremos a los próximos representantes nacionales para los Panamericanos de Judo este 22 y 23 de junio. Si quieren conocer un poquito más acerca de esta Academia y quiénes nos representarán en estos Panamericanos, acompáñennos. Y bien, nos encontramos ya con el representante y director de la Academia de Judo, Paulo Leitón Pérez. Paulo, cuéntanos acerca un poquito de este deporte. Bienvenido también a Chimbote TVO. Muchas gracias, sí. Bueno, el Judo es un deporte de contacto, es un deporte olímpico de lucha en sí, donde consiste en derribar al compañero o al rival y buscar también inmovilizar en la parte del suelo. Podemos también ganar con lo que es palancas, estrangulaciones o simplemente llevar al rival de espaldas. Ese es Judo. Vamos a ver ahora un poco de lo que es acerca de este deporte y lo que se viene practicando en esta Academia, ¿correcto? Así es. ¿Cuánto tiempo ya practicando este deporte? Bueno, yo lo practico desde que tenía cinco años, este deporte en sí, me lo encontró mi padre. Él fue el primero que ha entrenado Judo y bueno, como algo legendario puede decirse, mi hija también practica, está practicando ahorita justamente Paulita. Ella ya ha competido un torneo panamericano por la selección, al igual que en algún momento yo también lo he hecho, ¿no? Bueno, ya la Academia está ya inscrita en la Federación para participar, ya viene participando, ya ha tenido concursos anteriores y ahora se viene una próxima presentación ya en los Juegos Panamericanos de Judo, este 22 y 23, ya como se ha venido anunciando. Así es, el club ya tiene dos años de fundación, afiliados a la Federación para el Judo. Hemos tenido el año pasado a tres deportistas de aquí del Dojo Cosín Noé, una de ellas ha sido Paula Leitón, en la categoría sub-13. Hemos tenido a Mariano Cruz en la categoría sub-13 también. Hemos tenido a Giovanna Valdiviesio en la categoría cadetes y para este año tenemos nuevamente a Giovanna y a José Matos en la categoría cadetes. Y también es parte del equipo de los entrenadores, también tenemos aquí a la entrenadora Ana Chávez Trujillo. Ella también forma parte de la formación de los alumnos y ya para el equipo y presentación de sus próximas peleas de Judo. Así es, con los chicos, con el equipo del Dojo de Cosín Noé y estoy muy contenta en realidad de que hay chicos que ya están en la selección a temprana edad y es un logro sobre todo para el club. ¿Cuál es la edad promedio en la que una persona puede iniciar en este deporte? Mira, en realidad el Judo es para cualquier edad, pero yo inicié a los tres años y toda mi vida siempre he sido el Judo, ¿no? Además es que también aquí, les cuento que tenemos a una representante también a nivel nacional de ella, también ha participado en algunos concursos. Sí, ha estado en los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, en la selección de mayores y bueno, me inicié en la selección a partir del año 2000 y de ahí regresé convocada en el 2008 hasta el 2014. Y nos encontramos aquí con una de las participantes de aquí de la Academia de Judo, Joana Valdivieso. Joana, cuéntanos un poquito cómo te sientes en estas próximas presentaciones que tienes y a cuánto tiempo llevas practicando este deporte. Ante todo, muy buenos días. Actualmente llevo cinco años practicando este deporte que es Judo. Cinco años practicando. Cuéntanos cómo te sientes, cuándo va a ser tu próxima presentación, ¿ya has tenido algunas otras competencias? Sí, ya he tenido otras competencias anteriores y la próxima que se acerca es el Panamericano en Lima. ¿Cómo te sientes ya con esta, que ya está cerquita la fecha para participar, cuáles son los ánimos, cuáles son tus expectativas? Bueno, mis expectativas es hacer un muy buen papel para representar a mi ciudad, a mi club y al Perú. ¿Invitas también a otros jóvenes también a participar en lo que es este deporte? Sí, realmente digo que este es un deporte muy esencial porque pues aparte de que nos ayuda a defendernos, también nos enseña valores, lo cual es muy importante para nuestro desarrollo. Estamos con otro de los representantes en la que es la categoría Sub-18 para estos Juegos Panamericanos de Judo. Cuéntanos, danos tu nombre y bienvenido a Chimbote TV. Cuéntanos un poquito acerca de tu categoría. Buenas noches, me llamo José Luis Mato Mejía, estoy en la categoría de menos 66 kilos, Sub-18, caetes. Voy a participar en el Panamericano caete de Lima, Perú, 2024 y nada, solo agradezco a Dios por la oportunidad, por mis ensayos, por las enseñanzas que me ha dado, por mis compañeros, por todo el apoyo que me han dado y eso. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a este deporte? ¿Desde cuándo te iniciaste? Hace dos años. Hace dos años recién y desde hace dos años ya iniciaste y has empezado ya a competir. Hace un año llevo competiendo. ¿Cuáles son las competencias que ya has participado anteriormente? En la Copa de Piura, en Paita, en Tepachurín, acá en Lima, en la Supercopa Yamashita, en la Supercopa Nipi en Lima y el Campeonato Nacional en Lima. O sea que ya tenemos varias medallas tuyas ya aquí en la Academia. Sí. Pablo, cuéntanos un poquito acerca de quiénes tenemos aquí este equipo. Bueno, es un equipo que ya viene compitiendo desde el año pasado, han competido ya en torneos de clubes que han avalado la Federación Perón de Ayudo. Tenemos acá los chicos que han sacado, incluso ya tienen medalla la mayoría. Tenemos a Sebastián Reyes, Carlos, tenemos a José Mato, Joana, Paulita, tenemos a Mariano, a Ángel, Patrick, Kevin, tenemos a Luis, Pedro, Sheila, Diana y Gonzalo. Ellos ya vienen compitiendo desde el año pasado en diferentes torneos y bueno, acá hay un grupo ya que se va para Iquitos este mes de julio, de entre 19 al 22 de julio. Vamos a participar en Iquitos y ese mismo mes de julio estamos en los torneos escolar también aquí en Chimbote. O sea, ellos ya vienen preparándose ya para futuras presentaciones, futuras competencias. Así es. Cuéntanos un poquito, ahí tenemos a Joana y José, ellos van a ser los próximos representantes en los Panamericanos este próximo 22 y 23 de junio. Sí, así es. Ellos ya vienen compitiendo desde el año pasado. Han venido a un proceso de torneos donde han hecho puntuaciones para el ranking nacional en el cual han sido convocados para que compiten en la Copa Panamericana del 22 al 23 de este mes. La preparación de ellos, o sea, ya viene siendo una preparación de meses, pero específicamente para esta competencia, ¿hay una preparación especial? Así es, ellos están practicando de lunes a sábado, están haciendo la parte física, la parte técnica, incluso estamos practicando también reforzando la parte de Nehuasa, que es la técnica de suelo, con un club de Jiu Jitsu. ¿Cuál es la categoría en la que van a participar ellos? Ellos son categoría sub-18, cadetes. ¿Cómo te sientes de ser una representante de aquí, de la academia? Me siento muy orgullosa y bueno, agradezco todo el apoyo de mis entrenadores y de mis compañeros que, bueno, aportan en gran parte. Una invitación para el público, las matrículas y dónde estamos ubicados. Muy bien, estamos terminando la doble pista de bruces con dirección al Colegio San Luis, frente al restaurante Aipá 3, local comunal de Toledo. Las inscripciones están abiertas para público en general, niños, jóvenes y personas que quieran integrarse a este lindo grupo que tenemos ya. El mes está 150 y las clases son de lunes a sábado, de lunes a sábado, de lunes a viernes de 7 a 9 y los sábados a 10 de la mañana. Además, mencionar que también tienes un programa gratuito para algunos alumnos especiales. Así es, tenemos un programa de jóvenes talentos para chicos de escasos recursos. Chicos que quieran sumarse a este equipo con ganas de querer competir. Y así terminamos con esta experiencia, conociendo un poquito más acerca del deporte del judo y también conociendo a nuestros próximos representantes nacionales en los Panamericanos de judo. ¡Conoce hitos ruiz! ¡Gracias! ¡Gracias scrolls! ¡Gracias! 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 Gracias.